Un saludo desde acá de Nueva York, desde la sede de las Naciones Unidas. Hemos tenido, bueno ya, desde el día lunes, martes, miércoles, hoy es jueves, estamos haciendo una serie de reuniones con todos los países de todas las regiones del mundo. Hemos estado reunidos con grandes, con gigantes países como Rusia, como China, como México, Colombia, Honduras. Hemos estado reunidos también, bueno, en distintas vías de cooperación, como es el ALBA. Hemos estado reunidos en reuniones de la CELAC. Y bueno, todo el despliegue necesario de la diplomacia bolivariana de paz, incluida por el presidente Nicolás Maduro. Ha sido una jornada, o está siendo una jornada exitosa. Vamos a seguir trabajando. Hemos estado, bueno, poniendo en primer plano lo que tiene que ver con la solidaridad, la complementariedad, con el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Vamos a tener una importantísima reunión el día de mañana del grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Hoy tuvimos una reunión del ALBA. Ha sido una jornada intensa. Ayer vimos el discurso como país miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, un discurso, bueno, incluido por el presidente Nicolás Maduro Moro, fijando posición en los aspectos fundamentales de la geopolítica mundial y denunciando los ataques que vienen siendo Venezuela. Vimos denunciando la conspiración. Hemos desmantelado los intentos de asesinato al presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Adelce Rodríguez, a los ministros de interior, ministros de defensa. Eso lo denunciamos con mucha fuerza en la Asamblea General de Naciones Unidas y encontramos un buen eco. Es decir, Venezuela presente en el escenario mundial, la revolución bolivariana presente y seguiremos trabajando por la patria de Venezuela. Un saludo desde Nueva York.